Hola, soy Fer, de Amigo a Amigo hablemos de nutrición. El día de hoy les voy a platicar un poco sobre los snacks y vamos a elaborar otros. Bueno, la importancia de las colaciones es que ayudan a saciar nuestra hambre antes de cada comida y de esta forma no llegar descontrolados a comer. La otra es que mantienen nuestro metabolismo activo y nos ayudan a incorporar ciertos nutrientes a nuestra dieta. El día de hoy les voy a enseñar a elaborar tres diferentes snacks. Para el primero necesitamos algunas semillas o nueces, como pueden ser almendras, pepitas de calabaza, semillas de girasol, arándanos o pasas. Y lo único que tenemos que hacer es en cualquier platito o recipiente, es revolverlas para crear una especie de mix. Las semillas nos aportan grasas buenas y nos ayudan a mantenernos activos, al igual que nos aportan minerales y otros tipos de vitaminas. Esta es nuestra primera opción. Para la segunda pueden escoger sus verduras o frutas favoritas. Aquí tengo pepino y zanahoria y pueden incorporarle un poquito de limón, al igual que sal y algún chilito en polvo. Para la última opción tengo una manzana. Lo que vamos a hacer es, con ayuda de un descorazonador, quitarle el centro y después vamos a partirla en rodajas un poco gruesas. También necesitaremos crema de cacahuate. Intenten que la crema de cacahuate que utilicen únicamente sea cacahuate, no tenga algún tipo de aceite extra y tampoco azúcares. Y lo que vamos a hacer es tomarlo y ponérselo a nuestras rueditas de manzana. Lo que pueden hacer es añadirle encima algunas pasitas o arándanos y estos intenten evitar que tengan otro tipo de azúcares porque suelen incorporarles azúcar refinada. Y pues listo, estas son nuestras opciones de snacks saludables. Esto es todo por la cápsula de hoy, nos vemos a la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!